Las provincias del altiplano ya están afectadas con este cambio climático, que ya no tenemos especialmente el agua para los ganados, y también para beber para las personas y además que están apareciendo otras enfermedades extrañas. También las especies vegetales, las especies animales están desapareciendo. Nosotros necesitamos atajados de agua, represas de agua y tal vez maquinarias para sacar, y también necesitamos forestación, reforestación, porque ya se ha desaparecido estos últimos años y ya no existen. Por ejemplo, como árboles tenemos en zona altiplánica, genua y kiswara, y las pequeñas, las pequeñas especies vegetaciones también se han desaparecido estos últimos años. Quiero decir pues a los países grandes, tal vez ellos tanto industrialización o tanta tecnología, con esas tecnologías lo hemos arruinado la madre tierra, ¿no? Entonces nosotros desde aquí Bolivia pedimos pues su cooperación, la ayuda de ellos, ¿no? para así paliar este calentamiento global o cambio climático que nos está ya llegando aquí a Bolivia. Pacha lo decimos a este madre tierra y eso es Acapacha. A la Pacha también es el cielo, ¿no? Pero el cielo está pues contaminado de capa de ozono, sabemos nomás y totalmente ya está destruido. Aquí también Pacha, nuestra madre tierra, también está pues totalmente ya en fértil la tierra, todo eso, ¿no? Entonces nosotros al ver eso pues estamos preocupados y con voluntad de trabajar y defender a la madre tierra. En nuestra cultura aymara, yo pertenezco a la cultura aymara, los abuelos, los papás nos decían siempre y la tierra, la Pachamama, se debe cuidar mucho. Primero es nuestra Pachamama, ¿no? Cuidarlo. Y todo, todo es, tiene vida, todo tiene vida. Como dicen algunos científicos y vida orgánica y vida inorgánica. Pero para nuestra cultura no es así, es todo ser vivo. Entonces, en ese sentido es muy importante nuestra Pachamama. Pero estos últimos tiempos han entrado aquí a Bolivia y las empresas transnacionales a saquearnos, ¿no? Se lo está llevando todo, lo está pelando, ¿no? Como si fuera una persona calva, todo se lo está pelando, ¿no? La vegetación, el bosque, esos problemas que tenemos en Bolivia, por eso pues el Pachamama ya se ha enfermado. ¡Suscríbete al canal! ¡We're lit!